¡Srebrnego Próximo! ¡Tadaaa! ¡Na pętli znów o 4 rano! ¡Gracias! 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 Fakwarium también se ruso en siedad La cieneta se detiene toda la mano En el espacio en el espacio Me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta No, 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 no O-i-o-, S oppressed no se da. No pasa nada. O-i-o-, Noettáon no pas. Siz ya no podés. Ta byteluz no está. Oh, You dé exteriores. O-i-o-,. Na sust Into Into Informent. No es-a-a-a-a. Oh-i-o-, no— Prejestruje strach Una pelviz duro Sla piraná Slojce bien Tez coj se spas ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Esto esàng! ¡Apapieras, es mi un sloz! ¡Zapas de chloz y trzegas sal! ¡Y raz por raz, y raz por raz! ¡Toma rodilla, carállas, tú! ¡Samo en tu viaje! ¡Zanam con la luz! ¡Y diezgan en! ¡Jestéme sola, ¡nam drugie! ¡Samo en tu ser! ¡Yo estoy muy feliz! ¡Está bien, Campi! ¡Y la Pairas de nuestro planeta. ¡S Rich! ¡Suscríbete!!! ¡Los ovos! ¡First y todo! ¡Para vier, una buena venta para poder. ¿Los esos 1007C? ¡Gracias! 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 Spokui, spokui. 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 Spokui. Spokui, 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 spokui. ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.